¡DARIO BARACI! ¡Qué largo! ¡Qué largo! ¡Qué lindo lo harás, Savage! ¡Qué largo! ¡Chico! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Chupa media! ¡Me lo perezco! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No, bueno, bueno! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡PORÓN! ¡PORÓN! No, ese es show de mí, chicos, no es show de mí. Y no vino porque quiso. Vino porque lo obligó la prensa del nuevo éxito que está haciendo. ¡Ojo! ¡Simpaticón! Dijo el locutor. ¿Querés leer de nuevo la introducción, por favor? No, 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 quiero leer. Quiero que se reformule esa palabra. ¿Puedes decirlo, por favor? ¿Dónde está Giannis? Aquí estoy, señor Viguele. Es gracioso, simpaticón. Ok, ahí frena. Esa palabra la pusiste vos, te la puse un guionista, no entiendo. No, yo puse un chat 3G. ¿En serio? Lo hace... Ahora ya no hay gente. ¿En serio hay gente? Relajamos a todos, sí. Bueno, ok. No me gustó el simpaticón. ¿Y qué larga la caminata? ¿Qué más? ¿Cómo me parece? Conduce programas, es actor, comediante y también abogado. Segundo, segundo, segundo. Conduce programas como hace cualquier... No, es conductor. Digo, es distinto a decir es conductor a decir... Conduce programas. Bueno, vos podés conducir un colectivo también. Bueno, por eso. Es conductor. De televisión. Y bueno, no sé si un conductor de colectivo le invitás a tu programa a veces. No lo sé. Sí, bueno. No lo sé. Si pasa, genial. Bueno, no sé. O todo el de los Simpsons que tuvo que vender, que estaba en Star Plus. Porque solo vienen a vender cosas los que vienen acá. ¡Si quedan la loma del hurto! ¿De qué más? De carácter histriónico. Divertido. Atrevido. Ocurrente. Un loco lindo. Loquito. Loquito. Loco lindo. No soy un loco lindo. No soy loco. Tampoco soy lindo. No soy lindo. No soy lindo. Sí. Cambió el patrón de la hegemonía. Basta con eso. No soy lindo. No soy lindo hace 20 años. No soy lindo en 20 años. No soy lindo. No soy lindo. Son más lindos que hace 20 años. Te conocimos más. Es gracioso, antipático, conductor de programas. Antipático. Es actor, comediante. Quiere que le cambie. No, pero antipático. Claro, estás bardeando, boludo. Pero no entiendo qué es el chiste. No sé. Algo te hizo mi familia. No entiendo por qué me hablas así. Esa es la peor presentación que tuve en años. ¿Por qué? Sos medio antipático también. Ah, estoy siendo antipático ahora. Puede ser. Para mí, yo creo que robás mucho con esto a la hora de bailar. Es como que lo que más movimiento tenés es esto, ¿no? Muevo otras cosas. ¿Querés que te muestre? A ver. Y vamos a ponerme una música, ¿eh? Poné, poné un pasito. Pero quiero ver movimiento de esto. Tipo, como que más de… ¿Qué hacés? Es una dama antigua. Más cadera. Lo sentimos. Va, con grub, grub, grub. Va. Grub, grub. Me lo dejé solo. Bien. Sí. Sí. Bueno. Sí. Y esta. No, no, no. Pero no está moviendo nada. Poné cara de que mueve. Es verdad, es verdad, es verdad. Gracias. Mi Hervo me dice lo mismo. Ponés cara de que bailás bien. Y no se está moviendo, es solo la cara de moverse. Bueno, pero es un don también mover la cara. Obvio, obvio. Qué fálico esto. ¿Cómo? Qué fálico. ¿Son de verdad los pinitos? Esto está revestido en una… Es como un Buxus. ¿Explica dónde lo compramos? Sí. Esto es como para que… Para que, por ejemplo, se… A ver. Pero que hay abajo. Esto es una cancha de básquet. Sí, sí. Y esto es un pasto, grass. Sí, es grass. Y acá, esto es un tronco de algarrobo. Ajá. Lo que hicimos fue comprar un revestimiento… Veníte para acá. Un revestimiento de Simil Buxus. Sí. Que se llama esta planta. Ah, o sea, esto es plástico. Sí, vos lo podés sacar. Claro. Bueno. Es como Marsh. Y el antipático soy yo. Bueno, pero también nos estamos vistiendo este lugar. No, no, es excelente el trabajo. Perfecto, te felicito por el Buxus. Este lo hace Manu. No, bien. Un aplauso para Manu. Bien, Manu. Bravo, Manu. Genio. ¿A dónde vamos, gordo? Que estoy perdido un poco. Te voy a llevar a comer y te voy a dar de comer y te voy a hacer… Sí. Seremos felices. No, no, no. ¿Esto está caliente? Papines. Agarré un papín. Papín Guillermo Andino. ¿Qué es el ajo? ¿Tiene más ajo esto? No, no. No le sentí el ajo. ¿El tuyo tiene ajo? Amalo, amalo. ¿Viste que vale la pena venir? Gracias por la invitación. Se come en serio, se bebe en serio. Muy lindo esto. Bueno, adelante. Adelante. ¿Dónde está mi chef? A ver tu chef. ¿Gato? Perdón. Hola, hola. No, no. Chueco, ¿qué haces acá? Por favor, estoy en el medio de una entrevista. Chueco, pará. Es que se confundieron de estrella. Sí. Porque el show que protagonizamos se llama Chueco. ¿Y cómo me llamo yo? Chueco, Chueco. Un fuerte abrazo para Chueco que vino a visitarnos. ¿Qué haces acá, Chueco? Todo bien que seas la figura del momento, pero pará un poco, hermano. Me dejaste encerrado en el camarín. Por suerte, dejaste la llave adentro. Bueno, ¿saben qué? Voy a mostrarles el plato que preparé, Especialmente para ustedes. ¿Lo quema? Dame un segundo, Chueco. ¿Qué hiciste? Vos no cocinás, Chueco. Ay, Darío. Te puedo dar tanta sorpresa. Mirá. Mirá, mirá, mirá. Acá lo tengo, ¿eh? Acá está. Lo vengo. No lo comas. Pero me gusta. Y acá está mi plato estrella. Hamburguesa de hormiga con salsa especial de baba de caracol. ¡Hey! Sin cantar, Chueco. No lo comas, Gordo. No lo comas. Es una extravagante, exótica. Me gusta. ¿La puedo probar? Sí. Permiso, ¿no? Gordo, no lo hagas. Te estoy diciendo que no lo hagas. En serio. Es como cada porquería. Ok, Chueco. ¿Qué pasó? Te dije. Pero te estoy diciendo que no, Gordo. Sos un enfermo. Te digo que no lo comas. Chueco, es el conductor del programa, hermano. Mirá el momento incómodo que me hacés pasar. ¿No te gustó? Es exótico. Acá estoy, Aguita. Bueno, Chueco, te pido, por favor, volvete al camarín. Ya está. Todo el mundo sabe que sos un divino. Todos te amamos. Pero me estás arruinando la nota, Chueco. No. Bueno, está bien. Está bien, está bien. Me voy, me voy. Pero me llevo la hamburguesa, entonces. No, dejala. ¿La dejo? Pero, Gordo, si no te gustó. ¡Qué! Grande, Miguel. Gracias. Listo. Nos vemos. ¿Dónde está mi chef? Traelo, Chueco, traelo. ¡Hey, chef! ¡Gato! Seguro que lo ató o algo le hizo, de verdad, porque es así salvaje, Chueco. ¿Está o no? ¡Gato! ¡Grefret! ¿Así hablas? ¿Con mis empleados? Sí. Y agradecerle que les hablo. ¡Bueno, gordo! ¡Gato! 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 ¡Grefret! ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Gato? ¿Qué haces, Darío? ¿Tú bien? Dale un poquito de Grefret. ¿Grefret? No, pero ahora será como un emperador romano. Ah, ok. ¡Grefret! ¡Es así el programa! O sea, ya se metió Chueco, ahora tengo que comer una uva de acá. Y ahora después hay street poker. ¿En serio? No. A ver. ¿Qué hago? ¡Grefret! 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 ¡No! ¡No! Te libero, gato. Es exquisito esto. ¿Viste? Son las red gloves. Red devs. Ok. Elotismo, ¿no? Sí. Muy sexy. ¿Viste ese mono divino? Che, es hermoso y me cae bien. Es atrevido. Es atrevido y me cae bien. Yo te pido disculpas. Perdona, vos que te ocupó tu lugar. Así es, Chueco. Él va por la vida y se lleva todo puesto. Y me gusta que no estés obsecuente, se te planta, se te para de mano. ¿Y por qué te gusta eso? Porque me gusta que te bardee. Bueno, sos un divino, gordo. No, pero Chueco es así. Llegó a mi vida, llegó a mi casa, me cambió la vida. Me encanta. No vamos hace poco, está todo el mundo hablando de Chueco. ¿Dónde lo encontramos? En Disney Plus, en la plataforma. Está desde hace dos días, tres días, todos los capítulos de la temporada. Es un fuego la temporada. De verdad, gordo, gracias por el espacio para venderlo. Por favor. Estoy contentísimo. Ahí donde lo viste, es una mezcla entre un puppet y tiene toda una tecnología adentro que es un furor. Los capítulos son bárbaros. Estoy viendo todo antes de que salgan ahora desde la plataforma. Y la voz de Chueco la hace nuestro amigo el señor... ¿Cómo se le dice ahora? Pues yo le digo Rada. Agustín Rada. Agustín Rada. Agustín Aristarán. Soy Rada Aristarán. No, la rompe toda, la rompe toda. La rompe, la rompe. Es en el encasio. Está Consuelo Buarque, es una mega figura mexicana, que de verdad, laburar con ella fue un placer. Apareció Rada a poner la voz a este muñeco divino. Hicieron magia. Yo estoy soberbio, de verdad. No, no, la vi, la vi, la vi. ¿Lo viste en serio? No. No, no, no vi lo tuyo. Es un momento incómodo. Me dije que me quedan en las partes solo del bono. No. ¿Por qué no querés ver las mías? No entiendo. Porque me lo estoy guardando para fumármelo todo un fin de semana a maratonearlo. Bueno, es hermoso. Te vas a entregar, de verdad. Aparte, es la primer sitcom de Latinoamérica para Latinoamérica. Es una bomba. Quiero que todo el mundo lo ve y que lo disfrute. ¿Te gusta? Fuera de que es un laburazo y, aparte, como que estas comedias te necesitan a vos, porque la verdad que vos sos re para estas cosas, boludo. No, no quiero. No, no, no. ¿Se disfruta, tipo, meterse en ese mundo tres meses a meterse pa, pa, pa? La verdad que sí. O sea, estoy encantado. Quisiera que de Chueco haya 300.000 temporadas. La pasé increíble haciendo la báfora. Y hace las de onda las que siguen. Ajá, 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 ajá. Ok. Vamos a un corte urgente. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo no hablo de onda. O sea, yo ya no hago nada. Vos tampoco. No, me expugas a mi suelo. No, yo tengo una función. Te ayudan mil fundaciones. Yo también. No, yo no. Me llega un audio diciendo que es una campaña solidaria. ¡Tac! Lo elimino. No, ni... Directamente le respondo pasando en el contacto de Maratea. Sí, sí. Habla con Santi. Habla con Santi. No, estoy chocho, estoy chocho. Es un código que tenés razón, me queda muy cómodo porque es como un humor bastante histriónico, muy de gestos. Pero era todo un universo distinto de todo lo que es la sitcom, ¿viste? El reidor, los timings del sitcom. Es como hay que frenar, hay que esperar la risa. Ok. Entonces tenés como que convivir con eso. Y la verdad que funcionó. También trabajar con un elenco mexicano era un desafío porque el humor entre México y Argentina habría que empatizarlo. La verdad que para eso también está Chueco. Chueco es un mono y uno dice, mono, Disney que habla, es todo divino. No, es bastante rebelde. Es picante. Es picante. ¡Ay, se te cayó la pregunta! ¡Hacelo sin las preguntas! ¡Hacelo sin las preguntas! ¡Hacelo sin las preguntas! Pero por favor, ¿cómo puedo charlar tres horas? Sí, ya lo sé. ¿Qué comemos? Bien. Tenemos unas pichetas de masa madre. Ajá. Unas con... Perdón. Calabrese. Con queso azul, calabrese y una mediterránea. Mirá. Chicos, ¿puedo volver Chueco? No, igual te digo una cosa. El Chueco me dejó esto. El Chueco me dejó esto. No, pero compré la fórmula, bro. Antsburger. 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 ¿Cómo mejoraste el inglés, eh? Amor que esa dormiga, bro. ¿Esto se va hablando y se va comiendo? Sí, tranquilísimo. ¿Pero vas a comer? Sí, sí, sí. ¿Y pavioncito? Y no se va hablando, se come. ¡Ay, boludón! ¿Pero qué me querés dejar liso el paladar para siempre? Chueco. Bastardo de mierda. No, pero me... ¿Le comiste el paladar, boludón? Ah, sos un forro, hermano. No nos derretiste todo el relieve del paladar, amigo. Ay, Dios. Pero bueno, valió la pena porque puedo hablar mucho de Chueco y lo valoro un montón. Ay. Gracias, bebito. No, pero está rico, eh. Muy sabroso. ¿Por qué haces esto todo el tiempo? Porque esto... Porque se me... Se me... Como que se me entanga de adelante el boxer. Ok, pero entendés que es incómodo para mí estar en una nota en la cual la persona con la que estoy hablando está como todo el tiempo... ¡No, no, no, no! No, pero yo lo estoy pinchileando, tipo... Acá tengo el boxer. Me estiro el boxer. No sé, yo sé que tu pinchila no llega hasta ahí, pero es incómodo el movimiento, gordo. Es como el gordo que hace así porque piensas que... Viste que lo de los... Yo me dejé el saquito para no estar todo el tiempo así. Lo que está bueno es que el saquito no se nota ni en pedo que sos gordo. No, viste, parejo flaco. Y mirá acá. Pará, 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 pará. Si te lo sacás, sí. No, no, no me lo voy a sacar. Pero mirá... Le pedí a él que me lo hace, me quedé el cuellito así y mirá esto. ¿Qué te lo hace? ¡Uh! Te hace un cuello estiradísimo. ¿Enerés? No hay jirafa, eh. Sí, sí. ¿Te reé? ¿Cómo era la palabra? Estiliza. Estiliza. Perdón. El que me los hace. ¿Qué te hace? Tengo un sastre. ¡Ay, dale! En serio. Y es el mismo que le hace la ropa a Jorge Lanatta. Somos sudor. No, 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 no. Pero cuál es el patrón en común. A ver, búscalo, forro. Qué bardero sos, gordo. Tengo a la gente de Disney que no me deje insultar. Ya dije dos veces, forro, me van a matar. Pará. Eh, bueno. Qué agresivo. Parché, ya, no puedo. Eh, pero quiero hablar con él. ¿Qué pasó? ¿Ya se terminó todo? No, tengo que ir a recibir al siguiente invitado, igual que le gusta también el papo. Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Quiénes, quiénes, quiénes? Lo quiero conocer. Deportista. Ah, no es mi área. ¿Futbolista? Futbolista. Uy, no. Retirado actual por representante de otros. Bueno, guíame. No me deje solo porque yo de fútbol sabés que es cero. Dale. Lo mismo te digo. Bueno, dale. ¿Me hace un refil? Sí. Por favor. Ah, ¿tiene estos tiempos el programa? Vean Chueco. Disney Plus. ¿Cuál es el mejor plan para verlo? En serio. ¿De a uno? ¿De a uno? No. ¿Cerrar las persianas, ver todo? No, no. Cero cerrar persianas. Apertura. ¿Sabés lo que me gusta? En serio te digo. Es un plan para ver en familia. La llevaba mi hija, haría el set y se volvió loca. ¿Te vas a sentar vos con tus dos hijos? Bueno, el más chiquito no va a entrar en un chonto. Pero tu hija lo va a disfrutar un montón. Tu mujer lo va a disfrutar un montón. Y vos, aunque te digas que no, lo vas a disfrutar un montón. Qué voy a decir que no. A mí me encantan todas esas cosas. Bueno. Bueno, nos vamos a ver este film. Eh, gracias, gatito. Gracias. No, quedate acá. Comé tranquilo. Alisto es genial. Quemate las lenguas y todo tranquilo. Bueno, Giannis. Sí, señor Miguel. Ah, qué lindo tener invitados que... Para hablar largo y tendido. Sí, porque yo puedo no hablar y él puede hacer el programa solo. Entonces se disfruta. Claro que sí. Presentámela a él. Se llama Gastón Nicolás. Su apodo, el de un felino doméstico, pero de género femenino. En su época, pateaba la pelota con gracia. Hacía goles. Y una vez, Marcelo Gallardo lo dejó patear un córner generosamente. ¡Y él es Gastón, la gata Fernández! Ahí está. ¡Hola, señor! ¿Cómo estás? Un gusto. Igualmente. Pará, Flaco. ¿Qué te pasa? Igualmente. Nada que ver, aparte, con ustedes de ese estilo. Por favor. Che, loco, tenés mucha buena onda, buena energía. Está muy Ed Harris. Esperemos, esperemos. ¿La tiene Ed Harris? ¿Te acuerdas de la película que llevaba que los hijos de él creo que iban a debutar con Melanie Griffith? Creo que era. ¿Se acuerdan de esa peli? Bueno, acuérdensela, loco. Todo chueco, es esto. Hola, Migue. ¿Cómo estás, loco? Muy bien. ¿Nos conocíamos? No, no nos cruzamos nunca. ¿No? No. ¿Le veo una cara de bueno? No. ¿De donante? Uh, otra vez el monóxido. A los 10 minutos de entrevista ya estoy medio babé. Me voy a la mitad de tempo. Pero bueno, sigue hablando el amigo. Su apodo, el felino doméstico, perfecto. Uno de los que lo escupió. Esa historia quiero saber. La conté hace poquito. No, hace poquito. No la había contado mucho. Y estábamos jugando un partido justo en Estudiantes, el club donde yo me termino de retirar, donde, mejor dicho, donde pude encontrar un lugar, mi lugar en el mundo. Y yo jugaba para River. Y, bueno, era compañero Marcelo Gallardo, éramos compañero de habitación. Teníamos una relación muy linda con él. Y segundo tiempo del partido atacamos para la popular visitante. Marcelo era el encargado de patear la pelota parada, los tiros libres, los córneres, todo. No nos podíamos ni acercar. Y veo que en el segundo tiempo empieza el partido, córner para nosotros, gente de Estudiantes atrás del arco. Y veo que no va a patear. Y me dice, anda vos. Claro. Eras mejor que él. Dije, bueno, listo. Me dio la posibilidad de patear. Me valoraron. Cuando llegué al córner, me empezaron a escupir, me empezaron a tirar de todo. Y ahí me di cuenta porque no había... Ahí le había tirado otros antes y volvió a ver. Claro, el primer tiempo cuando atacábamos para el lado de la popular de River, nadie le tiraba nada. Bien, pero lo lindo de esa historia, lo poético, lo metafórico de esta fábula, es que ¿quiénes eran los que te escupían? Los hinchas que después me terminaron queriendo tanto. Ahí los tenés. Las vueltas de la vida. Las vueltas de la vida. Sí, explícalo, por favor, para que lo entiendan todo. ¿Quiénes eran los que te escupían? Sí, bueno, eran los hinchas de Estudiantes de la Plata, el club donde yo me terminé identificando, donde encontré mi lugar en el mundo. Vieron, estúpidos, imbéciles. Hay vueltas de la vida. Tenga cuidado, bro, no escupan para arriba, literalmente, ¿no? Seguro, sí. No escupan para arriba. Ojo, porque la vuelta de la vida, están en la vuelta de la esquina. ¿Te gustó? Qué lindo, señor Víctor. 39. Y ya la boina es firmar. Firmar que sos adulto. Hay algo más detrás de la gorra, pero bueno, después te lo voy a contar al final. Abajo de la gorra, algo más. Abajo, sí. Los ocho escalonis, este formato que compramos en las ferias de Cannes, donde vamos a comprar ideas y cosas con formatos, ¿no? Los ocho escalonis. Yo te hago preguntas y vos respondés con caras del señor de Pujato, Lionel Scaloni. Qué grande, un grande. Por supuesto. Un día suena el teléfono. Sí. Y es el presidente de un club que te ofrece volver a jugar al fútbol. Hay mucha rúcula, rica, viva, grone, puesta afuera. Verdes, cara grande, tira azul, recién sacados de la cueva. ¿Qué club? Gimnasio. Reaccioná con una de las caras de Scaloni. A ver. Formato, papi. Taller 4, Fonbor. A ver, ¿qué tenemos acá? Palito. Vamos a poner esto, no hacemos nada. Nos lleva a mano un pendrive. Hacemos esto. Pero es como que lo pensás. No, no, es como que... No, 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 no camina. ¿No? No. Y ya no se está más allá de eso de... Y bueno, pero a mí me pasó algo muy parecido a esto que me estás preguntando, con River en el 2016. O sea, River, mi club de origen... Podés bajar Scaloni si querés. Perdón, sí, sí, ya está. River, mi club de origen, donde me formé, donde realmente tuve mis inicios y me dieron la posibilidad de ser juego profesional. Sí. Y en el 2016, ya casi terminando mi carrera, con 33, 34 años, me llamo Marcelo para retornar al club. O sea, para mí y para mi carrera en ese momento era algo inmejorable. Y yo había comentado y había declarado muchas veces que mi último club en Argentina iba a ser Estudiantes de La Plata. Y bueno, tuve que respetar mis palabras. Y al término de mi carrera, cuando decidí finalizarla, me di cuenta que eso había sido la decisión más importante que había tomado. Ah, bien, pensé que te había arrepentido. Porque el cariño que tuve desde el día que me retiré hasta el día de hoy es increíble. Pude hacer mi despedida también, la gente me fue a despedir junto a mis compañeros. Así que, nada, para mí la palabra es algo que no se negocia y yo lo comenté. No, 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 no. En mi caso no. Bueno, puede ser que algunas veces uno pueda decir. La gente cambia. Puede cambiar, pero yo creía que el cariño que me tenía la gente no se podía traicionar. El cariño no se negocia, señor Miguel. Graf, por favor. El cariño con Eny, ordinario. Cariño pone. ¿Te pasó de algún compañero que te haya querido pegar a un entrenamiento? Respondé con Halloween's Face. A ver. ¿Algún compañero que te haya querido pegar a agredir físicamente? Alguien que tiene una letra que es... Te voy a poner esta porque te voy a contar una historia linda. Ah, lloraste. Cobró. Desarrolle. Te voy a contar. Estábamos haciendo un entrenamiento, yo venía de una lesión, tenía unas ganas de volver a jugar, bárbaro, y me dicen, bueno, podés jugar un picado. Un picado es algo informal, donde... Sí, no, ya, pará, pará, pará. No, no, bueno, boludo, por ahí no sabías. Te dan una pelota, una pelota es algo redondo. Te lo cuento. El picado es el informal. Entonces yo me volvía, estaba corriendo por un lado, quería jugar porque hacía mucho que no entrenaba. Y me cargaban los pibes, no me la daban. Me volvía, me empecé a calentar, a calentar, a calentar, y uno de los pibes ahí del equipo le digo, eh, tío, acá era palo a vos, porque me estás cargando. Con ganas de picarla. Sí, enojado, viste. Ah, bien. Entra al vestuario, lo espero, lo empiezo a correr por todo el vestuario, que pin, que pan. Un compañero más bueno, teníamos una relación también muy buena, o sea, nada que ver. Yo estaba loquito. Y en el tumulto ese de que te pego, que toque el otro, el otro me quiere sacar una mano y me pega acá, por acá. Me infló el ojo así. Me infló el ojo así. Tuve tres días con el ojo inflado así. Pero no te quiso agredir. No, no me quiso. ¿Quién era? Darío Estefanato, se llama. Obvio, el Daro. Darío Estefanato. ¿Puedes creer? El Daro tiene esas cosas, viste. Es el día de hoy que nos acordamos y nos reímos. ¿Qué sentías cuando Schiavi te acariciaba dulcemente con su botín número 45? No, no, el flaco. El flaco fue de los rivales que más me pegó cuando lo enfrentaba, ¿no? Bravísimo. Es como un honor que te pegue a alguien, tampoco nos pegando. No, era bravísimo. Un día me pegó una cachetada. ¿Cuál es el tema con Schiavi? ¿Cuál es el tema con Schiavi? Que Schiavi, cuando nosotros en Estudiantes del 2009 salimos campeones de América, Estudiantes puede, por la lesión de un compañero, incorporar a un jugador por semifinal y final de la Copa Libertadores. Ok. Sabela era el entrenador y decide incorporar a Schiavi por esos cuatro partidos. Entonces, ese día que llegó lo conocimos porque todos lo teníamos a Schiavi como un tipo jodido dentro de la cancha, que te cagaba patada, codazo. Llegó y era un osito peluche. Lo volvimos loco, imagínate. Cuando lo conocimos realmente como era, lo empezamos a volver loco. Y hoy tenemos una relación con el flaco. Pero te ha lastimado... No, patada. O sea, era un tipo de experiencia que te marcaba el territorio y te la tenías que bancar. Bien. Bueno, seguimos con las anécdotas en la mesa. Dos invitados de Lindo Hablar, ¿eh? Me gusta el programa de hoy. El señor Darío y la gata. ¿Cómo te ves en el baloncesto? Sí, vamos a intentar meter alguna. Gato, prepara el básquet. El gato no, el director. Prepara el básquet. El gato es el cocinero. La rompe, Dignes Blas. Vino para ser sólido en esta cancha. Él es Darío, the liar, para sí. Goleador, hombre que no le tiene a sus rivales. El ídolo pincharata que le quiere pinchar el globo a la UB. Sí, él es Gastón Catwoman Fernández. Inclinen su vista al suelo. No somos dignos de vivir este momento. Domador de mares embravecidos. Los anillos de Saturno calzan perfectamente en sus dedos. El sol necesita su permiso para salir. Agradezcamos que lo vemos en vivo y en directo. Que eligió vivir en nuestro mundo actual. Lua, bravos y víctores para él. Miguel, Ubi, Granado. Sí, así no. Bueno, bueno. No anda, bro. A ver. Y ese. Y ese. Listo, hoy cobra la mitad, bro. Sí, pero sí. La verdad que si yo no le pagaría un pecho. Si no, pero más vale. Sacás ventaja acá, ¿no? Gata, sí. Darío. Hola, baby. Conózcanse, tienen un segundo. Sí. Hola, ¿cómo te va, hermano? ¿Cómo andás, Darío? Bueno, me acabo. Un gusto. Esto es así. Primero, el regalito. ¿Querés una heladera, un celo nuevo, una tele más grande, ropa, zapatillas? Todo eso que querés. Ahora es posible con Coppel, Giannis. Visita tu tienda Coppel más cercana o ingresá en coppel.com.ar. Coppel, mejora tu vida. Siempre me adelanto. Que soy ansioso con los regalos, boludo. Yo también festejo Navidad en noviembre, bro. Hoy regalamos un Motorola Edge 30 Fusion. ¿Ok? Para el ganador. Le tengo mucha fe, Darío. No, pero pará, pará. ¿Qué hay que hacer? Remar en un bote y llegar a ir a la isla más grande. Ah, perfecto. Mete la pelota ahí, señor. ¿Por qué no avisan los productores de tu programa que hay que venir, hay que cantar, hay que jugar al básquet? Yo no estoy preparado para eso. ¿Vos querés que yo le cuente a mi gente el chueco de tu serie que le está rompiendo? No, no. Que ya igual no necesitas ir a contar porque ya la conocen todos. Bien, gordito. Pero tenés que venir a jugar un rato, amigo. Yo jugué al básquet toda la vida. ¿En serio? Sí, la verdad. Elegimos el número. ¿En San Juan? Sí. ¿De qué jugabas? ¿Te acordaba en el inverno? ¿Qué sé yo? No jugabas. Yo fui a mi papá, dejé de temprano. Lo obligaron a los seis años. Obvio. Bueno, empezá vos, deportista. A ver, no. Yo ya no soy más deportista. De acá vale tres, vale uno. Ojo, Darío, si te subís, yo te tengo. No, no. Yo sé que, Darío, si te subís, yo te tengo. Yo me la juego de tres. Dos, cuatro y cinco. Y donde tires, vale de ahí. Yo me la juego de tres. Son tres tiros y te enviás. A ver. ¿Qué es esa picadita? Ya me fue nervioso, gordo. Se hace así, se hace así. ¿Y qué hace ahora? Ahora tira. ¡Ay, gata! ¡Ay, gata! ¡Sí! ¿De dónde vas? ¿De dónde querés tirar? ¿De acá? ¿De tres? ¿De dos? ¿De uno? No, de uno. ¿La escalera qué en condiciones está la escalera? Porque yo te voy a subir a cualquier escalera. Pará, pará, pará. Yo te digo hasta cuánto aguanta. Dice ahí. Dice acá. Tiene que decir hasta cuánto aguanta. ¿Dice hasta cuánto aguanta? Acá ya hay uno que mermó, ¿eh? Sí, acá ya vino Portaluppi. Sí. De la vez que vino acá. No, voy del tres, voy del tres. Dale. Se la juega. Igual escúchame una cosa, gordo. Esto no va a pasar. No me creo que me boludeen. Yo no empino de cuerpos. Pero Portaluppi está más flaco. Sí, ¿sabés qué hace? Me contó todo. Bueno, no te puedo contar ahora. ¿Sí qué? Está haciendo cositas. ¿Una patilla que se le saque el hambre? Sí. Buena chaca, chiquintán. ¿Eh? Buena que te eche. Bueno, gordo, ponle un lado que hay gente. Me va a ver nervioso. Atrás de la línea, por favor. Sí, atrás de la línea. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡No! Qué bien, Iván. Qué estético, boludo. Si algún productor me alcance la pelota, yo no me puedo agachar. Es estético. ¡Ay, gata! ¡Ay! La gente que baila bien es estética. Vos tenés. Dale, gordo. ¡Qué choreo es esa hermosa! ¿Vamos? ¿Vos pones atrás? No. No, 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 necesito mi lugar. ¡Ay, qué pesado! Mi aura es mi aura. ¿Por qué vos tenés esa pelota distinta a nuestra? Dame la rara. Esa es más liviana. ¡Ah, boludo, no pesa nada esta! ¡Ah! No, tiene cosa y todo. Tomá, gordo. Nada. Te crees mil. ¿De dónde tirás? Ed Harris. De acá, de vuelta. Dale. Ed Harris. ¿Te acordás el actor? Es muy parecido. No sé quién es. Actorazo, Ed Harris. Va, ¿eh? Esta sí. A Reynald. ¿Cuántos tiros son? Tres cada uno. ¡No, gata! ¡No! Qué bronca me da esto. Tirá de lejos, Darío. Qué bronca me da esto. De cinco. Si la metes de acá. No, pero no voy a llegar, no voy a llegar. Tengo directamente el celu. No, pero no voy a llegar, no voy a llegar. Sí, sí. Vos tenés buenas piernas para sostener eso. No me hacía, no me hacía. Bueno. ¡Uy, uy, uy! ¡El heroico del mes! ¡Ay no, no! ¿Sabés que sí? ¡Que entra puta madre! Muy rápido. Nadie la agarraba. ¡Tres puntos para lo vi! No, para, 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 para. Para. O sea, que el código sea que estemos todos acá. Yo no lo vi. Si no lo vio, no existió. Bueno, pero es una tele, tiene que ver el programa, amigo. No, bueno, hermano, te muestra cómo fue. Sí, muestra cómo fue. Te muestra cómo fue lo de recién. Dale, a ver, ¿cómo fue? Así fue. Bueno, igual, vale. ¡No, Eduardo, no! No, no, que sí. Bueno, boludo, avísenme. No, pongo de vuelta. Pero es que yo no lo vi. Bueno, tirá. Tirá y no voy a mirar. Si no lo metes, no lo veas. A ver, gato, si no lo veas. No veo, no veo. ¡Ah! ¿Entró? No. Sí, no. ¿Entró? Teatro de títere de Vacaciones de Invierno. ¡No! ¿Dónde está? ¡No! ¡No entró, señor Broccoli! ¿Me vieron al lobo? ¡No! ¡Ja, ja, ja! No te rías porque algún día vos se terminabas haciéndote rio infantil. Así que no te rías. No, no, no. ¡Qué lindo! ¡Uy, mírala! ¡No! ¡Sí! ¡Tres puntos! ¿Qué? ¡Dámelo con fuego! ¡Dámelo con fuego! ¡Dámelo con fuego! A mí me funcionan los dos, gordo. ¿No lo vi? Los dos. ¿No lo vi? Bueno, que te lo cuenten. Vamos. Entonces, ¿cómo estamos? Yo gano. Me llevo un celu. Perdí. Sí, el deportista perdió. Sí, es rarísimo, gato. Increíble. No soy más deportista. ¿Qué haces, gordo? ¿Dónde vas? Ah, tenés que hacer. ¿Y por qué no vas al cuatro? No, porque te quiero humillar. ¿Te tengo el celu? Por favor. Ya me lo gané. ¡No va a pasar! ¡Y no pasó! ¡No pasó! ¡Ganador, Darío Barassi! ¡Tu chocho! ¡No gané! ¡No gané estas cosas en la vida! No, aparte es un cañón total en serio. Bueno, me encanta. Muchas gracias, gordito. ¡Ay, gato! Harto de perder. Harto de perder. ¿Qué hay para comer hoy? ¿Qué hay para comer hoy? ¡No gané! ¡No gané! ¡No gané! ¡No gané! milanesa con puré y unos hongos arriba me encanta con unos pestos bárbaro bien rey espectacular puede ser una pregunta increíble gracias a la gente amiga de BALF uno de los chivos que él me robó pará primera pregunta la que me gusta a mí come vos y habla del primero que habla la gata tranquilo qué famoso qué figura qué estrella así te obnubiló que vos dijiste guau o sea mirá con quién estoy mirá quién tengo al lado a quién estoy marcando quién me sacudió mirá llevo hace un tiempo una amistad una relación con Juan Martín con Del Potro ah mirá y bueno ya pasó el tiempo viste en que ya para mí dejó de ser Del Potro pero a veces no deja de de sorprenderme viste porque aparte con lo grandote que es sí ya verlo entrar es algo imponente pero cómo nace la relación pero fue un intermedio de un amigo en común que un día coincidimos en Estados Unidos y lo fui a ver un entrenamiento y ahí El Potro es un tenista que escuchamos Juan Martín del Potro ¿sabes qué? sí pero eso está tan raro escucharte entrevistas me da gracia claro está serio está serio igual no te equivoco ¿y cómo nace la relación? yo no estoy pero me lo dicen por cuca ¿y qué? perdón gata perdón gata contame ¿cómo nace ese vínculo? ese vínculo no bueno y ahí a partir de ahí relaciones coincidimos que nos caímos bien y empezamos a a vernos y a compartir mucho tiempo juntos ¿só feliz? ¡Esa! soy muy incómodo bueno yo voy a ver el fin de semana y me voy a acabar de risa bueno igual es para eso la serie es para eso la serie perdón perdón esto es una joda esto es lo mejor no porque no sé nunca estuve en esta situación con vos Darío ¿quién te va a mirar? sal del Himalayan por favor Himalayan Sol todos te miran como ¿qué? ay no no está bueno que yo me estoy desatento ¿qué? viniste de tu provincia sí con un montón de sueños en tu bolso bueno no es tupe preguntás cosas normales ¿qué hablas así? vení de tu comarca con un montón de sueños en tu bolso lleno de aceite de oliva sí yo te sentí una ¿quién fue el primero que te ornubilor? estaba en un shopping estaba Claudia Fontán Lagunda Fontán sí ¿está bien? ¿fue la primera que viste cuando llegaste a la gran ciudad? sí obvio obvio y me impresionó y la saludé una divina una regia pero vos solamente eras un gordo genérico no sí aparte era chico 10-12 años y la vi en un shopping sí un baby ¿pero a esa edad vos ya viniste a la gran ciudad? no bueno vine con mi familia qué sé yo a ver la gran ciudad sí sí uno de mis hermanos ya está estudiando acá entonces vine con ella con mi vieja y la vi ahí en un shopping de la zona de Palermo y la vi a la amiga a Claudia Fontán y la saludé una divina ¿sabes que a mí me lo usé? a Owen Wilson y le comité agua en mi botella y me pone muy contento pero ¿por qué te pidió agua a Owen Wilson? no, qué sé yo estábamos andando en bici y yo ando en bicicleta en New York allá acá ¿con la de City? sí bien cosa que acá ni se sube un subte nada ni toma agua de la canilla jamás allá sí allá es todo cool hasta las ratas qué hermosa rata qué hermosa rata tu inglés ha mejorado de una manera increíble realmente quiero decir estoy bastante shock escucho tú decir quiero mi Himalaya y es como Dios quiero decir estoy emocionado bravo ¿qué es increíble? no, entiendo pero no ¿qué es increíble? no entiendo impresionante asombroso algo lindo algo lindo te dije te mejoro el inglés que hablo bien gracias mi amigo no, mi amigo yo necesito 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 no, no en la pandemia cuando chin eat the bat yeah a chines eat the bat yeah ate yeah and closed all the world is closed yeah for sure yeah 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 in internet perdón I paid you paid in past yeah in the past simple yeah present is pay yeah pay I'm paid present simple yeah simple present yeah yeah con jugando verbos in the class I paid the class of english conversational with the women but she lives in new york city and only you give me the link for enter to the zoom until which she hay otro invitado for food for country hablá con la gata un rato y que así voy viendo la buena pronunciación si la verdad que si a mi también me sorprendió la verdad que la pronunciación contame por favor no te rías despacio bien todos los futbolistas los deportistas que vienen aquí cuando le preguntamos a quien conociste o quien te nubiló no se que todos tienen una anécdota maradoniana menos Fandir Mandelbaum y Millet son los únicos que no tuvieron anécdotas maradonianas cuando vinieron si y la vos tenés un archivo muy lindo de maradona si pero hay un video de maradona diciendo que él que ya al final casi no diciendo que cada vez que lo vea que si se lo veía lo peleaba ah si cual es la pica contame la pica del día cero cuando nace eso no no en realidad bueno yo con maradona tengo muchas anécdotas mucho más lindas que la última que tuve no porque bueno tuve en su cumpleaños de 40 que fue en una fiesta muy linda ahí en un en un evento en retiro después estuve en su despedida de en cancha boca o sea participé con la selección argentina de esa despedida pero bueno la última es la que por ahí más vende y la que más no es por choclera porque es graciosa claro es graciosa sobre todo por lo que a mí se me ocurrió decirle en ese momento que le gustaban las cámaras viste fue un momento de un ataque de verlo a maradona pero ¿por qué lo guardías? ¿lo guardaste de verdad? no no lo guardí en realidad fue un partido un clásico de estudiantes de gimnasia yo estaba peleándome con un jugador de gimnasia discutiendo por el partido y Diego se enoja conmigo y me empieza a insultar a insultar a insultar a insultar pero ¿qué te decía? ¿cuáles eran las palabras? ¿lo podemos pipear? no, hijo de puta me decía que te haces el guapo lo que menos me imaginé que después después de que termine el primer tiempo me venga a encarar él a mí entonces cuando me viene a encarar y me viene insultando viene una cámara de costado y se me ocurrió decirle que no, a vos te gustan las cámaras ¿cómo te gusta la cámara? en dos minutos Maradona hizo una viste sacó una frase y me dijo cuando vos estabas en los huevos de tu viejo ¿la vemos? yo ya estaba la roca de los pobres que ven en la calle no, no, no no, no no, no no, no no, no no ya está ya está Diego Diego hey 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 bueno qué enfermo sos por favor estoy incómodo desde que llegué pero boludo son nuevos formatos bro ¿cuándo termina? ¿cuánto falta? ¿vos alguna vez fuiste picante con alguien? no 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 soy no busco confrontar no, no soy eso pero nunca nunca se te picanteó con nada ni en la facu ni en tu casa ni en el pendejo si tampoco soy boludo si no sé no se me ocurre ahora algo pero alguna vez curaste a alguien mira parate de uñas pedazo de gato nunca nunca así ninguna de las palabras que acabas de decir alguna vez salieron de mi boca nunca una sola vez en San Juan y vamos pendejos la cuento siempre pero yo usaba anteojos de los otros y hubo una situación de pelea y tuve que salir yo tenía ortodoncias tenía anteojos sí, sí había un sexismo sí y había mucha plata invertida en mi familia porque todo costaba caro entonces yo no quería que nadie me pegue y no soy bueno peleando no soy bueno confrontando entonces me saqué los anteojos porque no quería que se me rompieran y como que en el medio de la pelea agarré a uno yo soy grandote peso un montón soy alto desde pendejo entonces me le fui encima a uno y lo tiré al piso y no era no, era amigo mío y me decía gordo pará, pará, pará y yo he sacado es mejor el gordo lo le sí boludo y yo he sacado no sé es lo hombre que me sentía a la madre es hermosa no dije mi mamá dije un amigo bueno lo estoy llevando como una ficción un poco más violenta ok ok y vos gata representante de jugadores ¿qué le dirías a aquella gata futbolística no está bien hoy si la representaras ¿cómo la coachearías? en esta nueva etapa de mi vida me voy a poner serio Darío dice trato de aconsejar a los chicos para que no se manden las cagadas que me mandaba yo ¿estás representándose cuánto vos? me retiré dos años y medio pero tu historial te sirve para enseñarle que no hagan que no hagan algunas cosas que hacía yo que no estaban bien obviamente tienen ventaja perdón vamos a cambiar del trabajo que están haciendo actualmente para hablar de otro vos ¿puedes ser que maquillaste un muerto? ¿cómo era la historia que habíamos dicho que le quería preguntar? si chicos mi abuelo o sea no pero pensé que vos laburabas tipo en una tipo de mi primer beso que laburaba en una funeraria no pará ¿está bien? no no te pongas ahora se pone a llorar porque se acuerda del abuelo no ya vendí chueco yo ya estoy para irme la verdad de verdad de verdad que sí hey 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 no en serio no me hagas sentimar al boludo tampoco que lo maquillé me tocó justo en suerte porque mis dos hermanos ya estaban acá yo a mi abuelo lo amaba era amigo mi viejo porque yo no tenía viejo así que ay bueno era re dura pensé que era gracioso y vos se preguntaste ¿para qué te metés ahí si no querés gordo? yo amo la familia boludo a la mía a todas el concepto familia hablemos de comer sí como me gusta Burger King yo sé que sos presenta la nueva desmechada King una carne hermosa ¿por qué hermosa? porque es tan tierna que se desmecha con una cuchara ¿esto es verdad? solito ok perfecto ahora quiero podés pedirla con salsa alioli o salsa spicy vos que podés anda ahora al Burger King más cercano y probalas corte volvemos postre corte volvemos canto con él corte nos fuimos nos fuimos chúbate lo el programa de hoy animalescos música casquibana y ruidos de gente que corre cosas pesadas de hierro y aleaciones afines primer aviso no obstante aprovecho la oportunidad para dejar una pregunta para el masculino Barazzi que cuente cómo hacía si quería zafar de un examen en la facultad nunca tuve necesidad de zafar de un examen hola soy Torcuato campeón mundial de deportes extremos soy campeón de tenis en globo subcampeón de volei sobre patines y tengo el récord mundial de lanzamiento de mesadas en sus dos categorías con y sin bacha me cabe 9000 tu programa viendo que estás con la gata hacerle acordar qué fue lo que hizo para concentrar con el matador Salas contame la de cero con el matador y con Marcelo con Gallardo una vez coincidí que Marcelo no estaba y concentré con Gallardo volvió volvió Salas a concentrar y no tenía lugar en la pieza dije yo de esta pieza no me voy traigo un colchón y me tiro en el medio y dormí en el medio de los dos durante mucho tiempo aparte no eran dos cualquiera no eran dos varas y cualquiera de San Juanino che bueno gracias gracias por su tiempo en serio gracias por venir muy bueno muy bueno loco un gusto un sound divino gracias vean chueco que es un cago de risa está buenísimo muy divertido como todo lo que hace la basura esta que envidio mucho y admiro mucho corte volvemos una cancioncita bien melodiquita bien grasa bien grasita así bien sentidita así pero nos podemos tocar un poquito romántica romántica y hasta la semana que viene vacaciona en siete días ¿qué frío hace? o sea tengo el no no tenemos frío bueno habla por vos estás mucho más flaco me molesta un poco no perdón yo no yo no pino de cuerpo bro sos tan carita en ese sentido gordo ¿podemos decir cuánto pesamos? ¿cuánto pesas? pero ¿por qué saltas? no arranca vos yo peso yo peso hoy hoy a la mañana pesé ciento siete vestido desnudo desnudo y pos caca pos caca sí pos caca y sin el apple watch bueno vamos a cantar peso mucho más que vos y pensé que era mucho menos pero yo pensé que yo te lo digo no lo digas ¿eh? por acá por acá o sea es mucho más me sorprendió bueno pues sos más grande boludo sos más pivote yo soy más base ¿cuánto medís? unos setenta y pico ahí está ahí está es por eso pero vos deberías medir cuatro metros para que tu peso esté bien bueno cantemos gordo no opinamos de cuerpo amigo ¿estás? vamos con Penélope sí sentila la tuya difícil bueno ok cuando quieran